Siempre vamos a ir por la comunidad Mendoza No, cada cual dice su labor Y aquí está la labor Hermano, bienvenido a la iglesia de Dios Amén Señor Es su bien hermano Hermano, pasión Mendoza Hermano, bienvenido a la iglesia de Dios Y aquí a... Que juegan unas almas a la casa Y nos animaron a entender Y toda la mano está para el comienzo Sí Gracias por todo el Señor Yo también quiero decir que Con mucha paz, el Dios no es paz Que es algo Y solamente lo que es un pasado Me puede comprender Que hay un vacío en nuestro cuerpo Amén, es verdad Señor No hay nada que lleve No hay nada, nada Yo realmente Yo le pido perdón a cada uno de ustedes Principalmente a mi pastor Porque yo sé que él ha llorado mucho por su amor Solamente Dios se ha llevado Y se lleva la pobre Hoy en día Porque yo le dije No me lo encuentro con Dios Y me sentí tan mal que derramé Y tanto Hacia él Y decidí Volver primeramente por mi alma Porque solamente Dios Da uno sola oportunidad Sentí en mí Porque yo sentía Que cuando iba a la calle Parecía que no me encontraba ahí Y él también movió En el cielo Y como decía Que el pastor No es por ni él Que ha regresado Es una necesidad Que yo creo Que le enviaba Y Yo le pido a cada uno de ustedes Que sigo orando por nosotros Porque el día de hoy En este momento Él está contento Él está con toda su vida Porque él lo quiere Y cuando uno se aparta No quiere que uno vuelva A un camino de él Solo es la gloria Mi Señor Toda la gloria Se la lleva contigo No sé que esté aquí Hacerlo Yo lo amo mucho Hermano A todos ustedes Y realmente Cuando uno Se aparta Uno se siente vacío Le devoré a mi familia A mi mamá Pero eso no Alguien mí No me llenaba Era algo así Que no me comprendía Todavía entre nosotros Nos pedimos comprender No me estamos acusando Aún nuestro Dios Sentido que el amor Él ha estado Cada momento En nosotros Porque todavía Estamos perdidos Estamos perdidos Amén 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 Nos recordamos De los dos abrazos Que nos habla la vida El abrazo de José En el primer encuentro con el Padre Se recuerdan Cuando se volvieron a ver Después que el Padre Pensaba que estaba desaparecido Fue un abrazo Que duró mucho Mucho tiempo Para el último abrazo En el primer encuentro Ya no fue lo mismo Porque en vida José le dio todo Al pueblo Y a su familia Así como ahora Cuando pasó lo que pasó La iglesia lloró Y hoy que regreso La iglesia llora De esta manera Amén Amén Es verdad Señor Vamos a ponernos en el Espíritu Vamos a cantar